Hola, ¿cómo estás? Me he pasado un momentito para preguntarte, ¿qué tal los pinchazos? Nada, se me han quitado completamente y he dormido muy bien, increíble, después del día que pasamos ayer. Qué bien, me alegro, sí, sí, tienes mejor cara. Bueno, pero eso es porque me he llevado una alegría que no te lo vas a creer. ¿Qué ha pasado? Pues que me ha llamado Simón para ver cómo estaba. ¿Tu hijo? ¿En serio? Sí, 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 sí. Y hemos hablado muy poquito, pero ha sido muy agradable y sobre todo me ha dejado claro que quiere mantener el contacto. Bueno, eso es que va a ir cediendo poco a poco, ya verás. Y me ha llamado porque se lo ha pedido Gorka. ¿Gorka? Le dijo que era muy importante para mí. Vaya, o sea que no solo ha probado tu amistad con Sergio, sino que además te está ayudando con Simón. Está siendo muy generoso, Estefanía. Y yo, sin embargo, lo único que hago es engañarle. No, 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 no le estás engañando a Maica, te estás tomando tu tiempo. No, que le estoy engañando, Estefanía, las cosas como son. Pero ya está, ha llegado el momento de hacer las cosas bien. Tenía razón, si es que no puedo seguir huyendo. Con Sergio no tengo nada, pero Gorka es el padre de mis dos hijos. Y tiene que saber la verdad.